El momento tamburguesa ¡Superado! ¿Qué tal? Buenos días, son las 9 de la mañana y hoy sí que sí nos vamos a Tokasiki a la isla que pretendíamos ir ayer pero que no quedaban billetes Un día interesante, pero bueno, lo pasamos bien, ¿no? Sí, muy bien Un poco Rolla Aventura No sé que escucháis que son chicharras Las chicharras cuando cantan, cuando hace mucho calor Pues imaginaos el calor que hace, ¿no? Cuando va a llover también Bueno, pues hoy también tiene la pinta de llover, hace calor Así que a ver la sorpresa que nos puede dar el día El tormentón, de hecho mañana supuestamente va a haber un tormentón aquí tremendo Justo cuando nos vamos Hemos visto en el tiempo que había una especie de remolino gigante que ocupaba casi casi toda la isla de Oquinava Ese remolino gigante se iba a convertir en un tifón Y desde la estación espacial se veía así Bueno, ya veremos esta vez para tanto No, porque también decía todos estos días que iba a estar lloviendo Y al final se ha hecho buen tiempo Nubecillas y tal Y encima se agradecían por el calor que está haciendo Y la humedad que hay Luego lo explico aquí en verano Quería también enseñaros una cosa De la calle que Ha llamado la atención Y que yo no le encontraba mucha explicación Pero Dani Ha encontrado una explicación súper lógica Y que encima Posiblemente sea para lo que Él piensa que es Se trata de estas baldosas Que como podéis comprobar tienen un relieve Son rayas si el camino es recto O puntos si hay algún tipo de cruce También las pudimos ver en el aeropuerto Y es un sistema de guía para los ciegos Algo que también quería comentaros es Que ahora entiendo mucho más Los cómics y los dibujos manga Los típicos coches en los dibujos manga Que son así como más cuadraditos, altitos y tal Realmente aquí Gran parte de esos coches son así La de los coches son así Seguimos viendo hacia el puerto Que esperemos que hoy Pues sí que haya billetes Es que lo que pasaba ayer Que era domingo Y aquí los domingos Los japoneses lo dan todo Para disfrutar de su día libre Así que como hacía buen tiempo Pues nada Que llegamos tarde Y eso que llegamos Con media hora de antelación Y el día anterior Cuando fuimos a la otra isla A Sumami Llegamos nada Con cinco minutos Samami, Samami, perdón Vale, todos los barcos Están cancelados por tormenta Pero como queríamos ir a la playa igualmente No nos quedó otra que coger un autobús E ir a las playas que nos recomendaron en el puerto Y en el trayecto del puerto aquí Hemos estado investigando un poquito por internet Si realmente lo del tifón este La tormenta tropical que venía Si era tan fuerte o no Y bueno, pues leyendo algún par de artículos Pues decía que era un tifón categoría 4 Que tocaría Okinaba esta noche Y que podría llegar a ser en categoría 5 Llegando a los 140 km por hora Ya veremos si esto al final termina siendo un cuento chino O japonés O si realmente pasa algo Por fin llegamos a la playa Y lo primero que vemos es este cartel de prohibiciones Prohibido patinar Prohibido hacer skate Prohibido hacer cualquier tipo de deporte acuático Prohibido andar en bicicleta Prohibido animales Prohibido botellas de cristal Y prohibido lanzar cohetes o fuegos artificiales Prohibido Prohibido Est contemplar Prohibido T 29 Red Prohibido Obje Agri Prohibido Pero Agri Acme Otro Est練 Probo Debido al tifón estaban recogiendo todas las bollas, todos los toldos y todo aquello susceptible de que saliera por los aires. Como no podíamos hacer mucho más en la playa, decidimos volver a Naja y pasar el resto del día ahí. ¡El momento de hamburguesa! ¡Superado! Hemos encontrado esta gasolinera, que si veis las mangueras están arriba para echar gasolina en los coches. Si alguien sabe por qué las mangueras están ahí arriba, por favor que lo explique abajo en los comentarios. ¡Adiós! 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 Si alguno de vosotros sabe lo que dice la voz del autobús, que nos saque de dudas y que lo explique en la zona de comentarios. ¡Adiós! 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 En Sakalma, en Okinaba, vemos como los operarios están quitando las plantas de las calles, la televisión ha ido a grabar tanto al puerto como están aquí también en el centro de Naja, vemos una unidad móvil, realmente parece como si nada pasara porque siga habiendo turistas, la calle sigue estando transitada, hay muchos coches, pero es verdad que disimuladamente todos los establecimientos están metiendo dentro de las tiendas los panfletos que tienen en las calles, la publicidad, quedan todavía las banderas, que es igual donde más se puede notar ese viento. De momento tranquilidad, pero el tifón Neoburi llegará en menos de 5 horas hasta aquí. Hemos entrado a esta tienda por el olor, no tenemos ni idea de qué es exactamente, pero son unos bizcochos hechos, este es de azúcar, este es de miel, el de arriba no tengo ni idea de qué es, o es rosa. Bueno, ¿cuál queréis entonces? ¿El de miel? Vale. Esta es la forma en la que hacen esta especie de bizcocho redondo, en un horno que va dando vueltas entre sí, o sobre sí mismo, se junta con más bizcocho que todavía está sin hacer. Eso, se vuelve a tostar hasta que queda una masa así. Y luego también se puede comprar en trocitos pequeñitos como esto. Ahí lo van cortando. ¡Tienes un saludo! ¡A propósito! ¡Suscríbete al canal! X Oh, won't you rub your fingers down my spine Girl, you're looking mad at high Oh, won't you rub your fingers down my spine Girl, you're looking mad at high Oh, won't you rub your Fingers 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 down my spine Girl, you're looking mad at high Oh, won't you rub your fingers down my spine Girl, you're looking mad at high Oh, won't you rub your fingers down my spine Girl, you're looking mad at high Oh, won't you rub your fingers down my spine Girl, you're looking mad at high Oh, won't you rub your ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero, vamos, nada extremadamente gordo. Lo que sí ha pasado es que han cancelado todos los aviones, han cerrado carreteras, han cancelado todos los ferries. Vamos, mañana está claro que nos quedamos aquí y es supuestamente cuando el tifón tocará tierra. Espérate que se me hace llevar un poco más fuerte. Mañana toca tierra y supuestamente se espera que llegue incluso a nivel 5 de un tipo de huracanes, pues nivel 5. Es decir, vientos bastante fuertes. Hora de la cena y tocaba probar el típico okonomiyaki. Atentos los amantes de este plato porque vais a ver de principio a fin cómo se hace. ¡Gracias! 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 Esto otro era para otro plato que pedimos que ya no recuerdo el nombre, no sé si era carne de Kobe o qué podría ser, pero bueno, el caso es que nos lo comimos todo y estaba muy rico. Si sabéis de qué plato se trata, por favor, ponedlo abajo en los comentarios. Y aquí está nuestra cena. ¡Gracias! 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 R authentication ¡Gracias! 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 ¡No te brujas! ¡Gracias! ¡Dale tu chico! La verdad es que todavía no se notan demasiado los coletazos del tifón Neopuri. Por el momento, tranquilidad en las calles. Supuestamente hacía ya hora y media que tenía que haberse notado la presencia del tifón. Pero aquí hay una especie de viento suave, incluso agradable. En algunos momentos también ha llovido, no demasiado fuerte. De hecho, mira, ahora está empezando a llover otra vez. Nos vamos al hotel que está aquí al lado. Dani sale por nosotros. Y de repente pasa esto, que empieza a llover en plan fuerte a las dos minutos. Estuvimos hasta las dos de la mañana despiertos viendo un poco la televisión y por la ventana para ver si había algún tipo de cambio. Y el cambio se produjo. Realmente el tifón parece que varió un poco su dirección. Y en vez de pasar por el centro de Okinawa, se alejó un poquito hacia el mar. Sin embargo, lo fuerte vendría al día siguiente. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like, dejar todos los comentarios si quieres. Y compartir el vídeo en tus redes sociales. Y por supuesto, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente de Paseo por Japón. Adiós. Adiós.